La temperatura se desplomó. Los pájaros caían muertos del cielo por el frío que hacía. Las tormentas gélidas se multiplicaron y nevó en julio. La tierra se vio sumida en una era glacial. Fue una situación desastrosa. Pero no se trata de la glaciación de hace 15.000 años, cuando vivían los mamuts peludos. Se trata de una época distinta del frío cataclísmico que comenzó hace solo siete siglos. Un periodo que se conoció como la Pequeña Edad de Hielo. Algunas personas murieron congeladas a principios de septiembre. Era un suceso extraordinario. De los siglos XIV a XIX, la Pequeña Edad de Hielo se cebó en la humanidad. Millones de personas fallecieron por la reacción en cadena que desató el frío en la civilización. Los sufrimientos fueron espeluznantes. Parecía que el clima conspiraba para destruir a la gente. ¿Podría repetirse de nuevo? Algunos de mis compañeros creen que podríamos caer en un periodo de brusco enfriamiento en cuestión de décadas. ¿Una nueva glaciación sembraría el caos? Resulta plausible que en esas condiciones se utilizasen armas nucleares. ¿Es el pasado una ventana que muestra nuestro futuro? ¿Cuál es la cruda y fría realidad de la gran glaciación más reciente de nuestra historia? La Pequeña Edad de Hielo Para los amantes de la música, su sonido es inconfundible. No hay nada más dulce para el oído que un Stradivarius. Este violín es uno de los 600 instrumentos que han sobrevivido, hechos a mano hace tres siglos por el artesano italiano Antonio Stradivari. Son famosos en el mundo entero por su exquisito sonido. Y si una nueva teoría es cierta, pueden ser uno de los pocos puntos positivos de la Pequeña Edad de Hielo. Es el último esfuerzo para resolver un antiguo misterio. ¿Cómo alcanzó Stradivari la virtual perfección? Existen muchas teorías e hipótesis sobre las cualidades tonales superiores de sus instrumentos. Una es que utilizaba un barniz secreto. Pero los análisis científicos han sido incapaces de determinar nada especial sobre el barniz que empleaba Stradivari. Otra hipótesis es que usaba madera vieja procedente de estructuras antiguas como catedrales y castillos. Y que la madera ya tenía cientos de años de antigüedad cuando la rescataba de esas estructuras. Pero gracias a la fechación a través de los anillos de la madera sabemos que no es cierto. En realidad empleó madera que creció en los siglos XVII y XVIII. El climatólogo Lloyd Barkel es coautor de la hipótesis que puede resolver el enigma. Se preguntó si la madera que usó Stradivari procedía de árboles que crecieron durante el mínimo de Maunder, el periodo más frío de la Pequeña Edad de Hielo, cuando el sol era más débil. Un día estaba trabajando en el ordenador y me pregunté si los Stradivarius y el mínimo de Maunder eran de la misma época. Lo busqué en internet y en pocos minutos obtuve la respuesta. Los Stradivarius y el mínimo de Maunder comenzaron con un año de diferencia. Barkel descubrió que pudo ser uno de los accidentes más afortunados de la historia. El consumado artista italiano nació en 1644 y el mínimo de Maunder comenzó en 1645. El cénit de la habilidad de Stradivari coincidió con un breve e inusual periodo climático que produjo una madera única y más densa con propiedades acústicas ideales. Para desarrollar su teoría, Barkel contactó con el experto en anillos de la madera, Henry Grisino Mayer, de la Universidad de Tennessee. La primera vez que me contactó el doctor Barkel pensé que cómo no se le había ocurrido a nadie antes. Me pareció que podía ser verdad, tenía mucho sentido. Los árboles, como las muestras de sedimento o de hielo, conservan valiosos datos climáticos. En periodos más cálidos, los árboles crecen más deprisa y añaden anillos más gruesos. En los años más frescos, el crecimiento es más lento y los anillos son más finos. Si la teoría de Barkel es cierta, los árboles de la época de Stradivari poseían algo más que información sobre el gélido clima. Obtuve datos de anillos de árboles de los Alpes en Europa. Luego analizamos esos datos y acabamos descubriendo que en la pequeña edad de hielo, y sobre todo durante el mínimo de Maunder, los árboles crecieron especialmente despacio. De hecho, registraron el crecimiento más lento de los últimos 500, 600 o incluso 700 años. La madera de los árboles que crecen tan despacio tiene una densidad muy distinta de la de los árboles que crecen deprisa. Y hay que tener en cuenta que la resonancia de la madera depende de la menor anchura de sus anillos, de la anchura de las celdas que forman los anillos individuales, que en realidad actúan como cámaras de sonido. Esto apoyaría la hipótesis de que la menor anchura de los anillos contribuyó a la superior calidad del sonido de los instrumentos musicales fabricados en esa época. Barkel y Grisino Mayer creen que los Stradivarius deben su magia no solo a la época donde creció la madera, sino también al lugar. Los árboles de los Alpes italianos estaban enraizados en el suelo pobre a gran altitud, condiciones que fomentaban un crecimiento lento y denso incluso bajo un sol normal. La madera de los troncos de los árboles con los que Stradivari fabricó sus violines podía tener propiedades de resonancia superiores que se vieron realzadas por el mínimo de Maunder. ¿Pero la pequeña edad de hielo fue crucial para ayudar a Stradivari a crear un sonido superior? Algunos expertos opinan que no. Dicen que algunos de los renombrados violines tienen anillos de árbol anchos y que otros artesanos de la misma época fabricaron violines mediocres con la misma madera. Sin embargo, la intrigante teoría de Barkel y Grisino Mayer ha reavivado el interés en uno de los enigmas más importantes de la música. Pero los amantes de la música no son los únicos que pueden estar en deuda con la pequeña edad de hielo. Puede que los bebedores de cerveza y alcohol destilado de Estados Unidos también deban estarlo. La cerveza y las bebidas destiladas representan el 93% de las bebidas alcohólicas consumidas en Estados Unidos. Si no fuera por la pequeña edad de hielo, estos juerguistas podrían estar bebiendo vino en su lugar. La historia de la preferencia de bebidas de los norteamericanos se remonta al siglo XIV, en Inglaterra y en el norte de Europa, cuando la pequeña edad de hielo azotó los viñedos que habían proliferado durante el periodo medieval cálido. Cuando llegó la pequeña edad de hielo, las viñas murieron de frío. Ya no pudieron hacer vino. Los europeos del norte se quedaron sin vino. En la Europa del sur, aunque se sufrió la pequeña edad de hielo, porque por ejemplo se congelaron los canales de Venecia, la producción de vino no se vio gravemente afectada. Se produjo una fuerte división entre ambas culturas. A los europeos del norte no les quedó otra opción que satisfacer su deseo de alcohol con bebidas hechas de los suministros de sus maltrechas cosechas de cereales, es decir, con cerveza y bebidas destiladas. En el siglo XVII comenzó la inmigración a Norteamérica. Y los inmigrantes no procedían del sur de Europa. Casi no hubo inmigración de la cuenca mediterránea. Procedía toda del norte. Vinieron ingleses, holandeses, suecos, vinieron alemanes, holacos, irlandeses, escoceses. Eran pueblos que llevaban 200 años viviendo sin vino. Y la cultura que trajeron consigo era la de tomar cerveza y bebidas destiladas. Y la tradición continuó así. A los colonos norteamericanos les gustaba mucho la cerveza, aunque también el vino que se importaba de Europa. Pero su verdadera pasión era la cerveza y las bebidas destiladas. Los padres fundadores de Estados Unidos tipificaban las preferencias de la nación. Thomas Jefferson fabricaba cerveza en su finca de Monticello. Y George Washington era el mayor destilador de whisky de centeno del país. Hoy los estadounidenses beben una media de 87 litros de cerveza anuales. Y unos 4 litros de bebidas destiladas. Pero solo 7,5 litros de vino. El 11% de la población bebe el 88% del vino. Y la mayor parte de esa población vive en ambas costas. Pero el resto del país es básicamente una nación cervecera y de bebidas destiladas. Puede que la pequeña edad de hielo sea historia, pero sus efectos han sobrevivido a los siglos de las formas más insospechadas, porque somos el producto de nuestro clima. Una de las dimensiones de la historia en las que la pequeña edad de hielo intervino más dramáticamente fue la guerra. La victoria o la derrota a menudo dependían de la frigidez del clima. En 2001, en Vilna, la capital de Lituania, un equipo de construcción efectuó un siniestro hallazgo. Las excavadoras desenterraron 3.000 esqueletos en lo que parecía ser una fosa común. Los forenses determinaron que los cadáveres tenían casi unos 200 años. Eran soldados de Napoleón Bonaparte. Víctimas de una de las aventuras militares más catastróficas de la historia y del clima extremo de la pequeña edad de hielo. A lo largo de esa época tan fría, el clima jugó un papel crucial en la guerra. Los generales sabían que los elementos podían ser su enemigo más formidable o su aliado. Napoleón aprendió la lección en otoño de 1812, tras invadir Rusia con un gigantesco ejército de 600.000 hombres. Aunque conquistó Moscú, no pudo destruir al ejército ruso ni obligar al zar a rendirse. Tres cuartas partes de los hombres de Napoleón habían muerto de hambre en las estepas rusas, que ya eran estériles antes de la pequeña edad de hielo. Cuando Napoleón ordenó a los 130.000 soldados supervivientes que se retiraran de vuelta a casa, el gélido clima empeoró y se convirtió en una pesadilla. La temperatura se desplomó de repente. Alcanzó los 30 grados bajo cero, según Collencour, que formaba parte del Estado Mayor de Napoleón. Los cristales de nieve flotaban en el aire, porque la humedad del aire estaba congelada. Y la densidad del aire era tal que los copos de nieve no caían. Flotaban en el aire mientras el ejército marchaba. Era como un mundo onírico, algo que nunca habían visto antes. Las tropas exhaustas y muertas de hambre de Napoleón comenzaron a morir a miles. Muchos cedieron al sueño y murieron congelados mientras dormían. Y los soldados que sobrevivían al frío extremo morían de hambre. Un soldado menciona en sus memorias cómo sobrevivió a la campaña. Hacía tanto frío que aunque los caballos seguían moviéndose, tenían la piel congelada. Y los soldados podían acercarse y cortar trozos de carne a los caballos que seguían tirando de los carros. Los caballos tenían los flancos tan fríos y entumecidos que no los sentían. Y cuando empezaban a sangrar, la sangre se congelaba y taponaba la herida. Y el caballo continuaba caminando. 40.000 soldados medio muertos, una pequeña fracción del ejército invasor original de 600.000 hombres, llegaron a la ciudad de Vilna. En la ciudad, en la que no había comida, varios miles más murieron de hambre. Y otros miles murieron de gangrena y tifus en los hospitales de campaña. Los soldados más fuertes echaban de las casas atestadas a los más débiles para que murieran congelados ante las puertas. Las cifras oscilan. Pero se estima que solo unos 5.000 de los 40.000 soldados que llegaron a Vilna salieron vivos de la ciudad. Napoleón no fue el único invasor que no supo tener en cuenta el clima impredecible de la pequeña edad de hielo. En 1588, la malograda Armada Invencible intentó invadir Inglaterra. Los 130 barcos de la Guerra de la Armada se enfrentaron a 197 barcos ingleses en el Canal de la Mancha. La Armada tenía cañones más potentes, pero los ingleses tenían barcos más maniobrables. Cinco días después, la batalla estaba empatada. Entonces los ingleses lanzaron seis barcos en llamas contra la Armada y dispersaron la flota. La Armada se retiró, pero se encontró con que los ingleses bloqueaban la ruta de vuelta a España. La única opción realista que les quedó fue rodear las islas británicas y regresar a España para lanzar una segunda invasión en 1589. En ese momento, los españoles solo habían perdido seis o siete barcos, como mucho, de los 130 que tenían. Era una opción completamente posible. Pero el viaje de regreso fue una odisea de proporciones trágicas. La Armada Invencible se encontró con dos fuertes sistemas de bajas presiones. Y en el canal de la mancha, los sistemas de bajas presiones pueden ser muy extremos. Los vientos eran de fuerza huracanada. Se enfrentaron a olas de entre siete y diez metros, olas como montañas. Y para colmo de males, la temperatura se desplomó. Cayó bajo cero, aunque solo era a principios de septiembre. Algunos hombres murieron congelados a principios de septiembre. Era un suceso extraordinario. La mar arbolada barría a los españoles de la cubierta y los arrojaba a las aguas heladas del mar del norte. Un barco tras otro se estrelló en las costas rocosas de Escocia e Irlanda. Cientos de cadáveres quedaron varados en las playas. En total, murieron 21.000 españoles. La tormenta destruyó 56 barcos de la armada. Y la mayor parte de los que consiguieron regresar a España estaban en tan mal estado que fueron desmantelados para aprovechar la madera. Para Inglaterra, la derrota de la Armada Invencible fue un gran triunfo que se conmemora desde entonces. Sin embargo, casi todas las pérdidas españolas se debieron al mal tiempo. Y los ingleses lo saben. En una de las medallas que se acuñaron para conmemorar la victoria, la reina Isabel inscribió lo siguiente. Dios sopló y dispersó al enemigo. Dos siglos después, la pequeña edad de hielo volvería a jugar un papel clave en el resultado de una batalla histórica. En 1776, casi seis meses después de que las colonias norteamericanas proclamasen su independencia, su causa estaba a punto de fracasar. George Washington y su maltrecho ejército continental habían perdido Nueva York a manos británicas y habían huido a Pensilvania. Parecía que la revolución iba a fracasar. Washington sabía que si no conseguía una victoria dramática antes de fin de año, había muchas posibilidades de que su ejército se derritiera como la nieve en primavera. En Nochevieja, Washington ordenó un ataque sorpresa desde el otro lado del río Delaware contra los mercenarios de Hesse, británicos de Trenton, en Nueva Jersey. Pero la pequeña edad de hielo amenazó con destruir sus posibilidades de victoria. A lo largo de la pequeña edad de hielo, a diferencia de ahora, el río Delaware se congelaba a menudo. Según los historiadores, el famoso cuadro de Enmanuel, Loitze, refleja la realidad. Excepcionalmente, esa imagen romántica resulta ser cierta. En aquella época el río Delaware se congelaba, tenía trozos de hielo flotando. Es algo que ahora casi nunca ocurre. Ahora, en esa latitud, nunca hace tanto frío para que el río Delaware se congele en Navidad. El cuadro de Loitz refleja la realidad porque representa el hielo como una amenaza física. Algunos soldados informaron de que se había formado hielo en los cascos de los barcos. Hacía tanto frío que el hielo se pegaba a los cascos. El resultado fue que el hielo del río estuvo a punto de hacer fracasar la expedición. Los estadounidenses tardaron nueve largas horas en cruzar el río. Washington creyó que el retraso arruinaría su estrategia de sorprender al enemigo. Dos soldados murieron congelados camino de Trenton. Pero el ataque de Navidad cogió por sorpresa a los mercenarios de Hesse y cambió el rumbo de la independencia. Las tropas de George Washington ganaron la batalla de Trenton porque ganaron la guerra contra el clima. La victoria sobre el clima proporcionó a los estadounidenses una sensación de esperanza, de posibilidad, una sensación de que mediante sacrificios similares podrían ganar esa guerra. cuando Estados Unidos obtuvo su independencia la pequeña edad de hielo se encontraba en su último siglo. Pero todavía faltaba para ocurrir el famoso año sin verano. En 1815 la pequeña edad de hielo se encontraba en su quinto siglo. James Madison era el presidente de Estados Unidos. El Congreso se estaba preparando para admitir a Indiana como décimo noveno estado de la nación. Y Andrew Jackson condujo a 4.000 leñadores a la victoria contra Gran Bretaña en la batalla de Nueva Orleans. Fue el colofón de la guerra de 1812. 1815 también presenció uno de los desastres naturales más espectaculares de la Tierra. En una era de actividad volcánica incrementada que algunos científicos creen que causó la pequeña edad de hielo pronto se produciría la erupción más potente registrada. Y puso patas arriba un clima ya de por sí errático provocando lo que se conoció como el año sin verano. Empezó el 5 de abril con un profundo estruendo en la isla de Zumbagua en Indonesia. En la costa norte de Zumbagua se eleva el monte Tambora un volcán de 4.300 metros que se creía extinto. El 11 de abril el monte Tambora estalló. Los 1.100 metros de la parte superior del volcán salieron disparados hacia el cielo y lanzaron 160 kilómetros cúbicos de escombros a la atmósfera. Esto es la erupción cataclísmica del monte St. Helens de 2.500 metros en 1980. El Tambora produjo 100 veces más ceniza. Estamos hablando de algo que hace que la erupción del monte St. Helens en 1980 parezca un simple petardo. En unos instantes murieron los 70.000 habitantes de la isla y las islas vecinas y la cifra se incrementó a 90.000 poco después. Una gran cantidad de ceniza fue lanzada a la atmósfera a una altura muy superior al nivel donde se forma el clima a unos 25 kilómetros de alto. La potencia explosiva de un volcán no es lo que influye sobre el cambio del clima. Es la cantidad de azufre que lanza a la estratosfera. El gas de dióxido de azufre reacciona con el vapor de agua y forma pequeñas gotas de ácido sulfúrico que reflejan la luz del sol y la reenvían al espacio refrescando la superficie de la Tierra. Pasaron meses antes de que los efectos de la erupción del monte Tambora se sintieran sobre el clima de la Tierra. La primera señal extraña de que algo pasaba en la atmósfera fue la nevada que se produjo en el invierno de 1815 a 1816. En Hungría un lugar donde suele nevar se fijaron en que la nieve era marrón y les pareció muy raro y en Apulia al sur de Italia donde no suele nevar cayó nieve roja. La nieve de colores fue el peculiar resultado de la mezcla de las cenizas del Tambora con el vapor de agua de lo alto de la atmósfera terrestre. Cuando llegó el verano de 1816 el pleno impacto de la erupción de Tambora se hizo sentir entre los desprevenidos europeos. Existen relatos de una niebla polvorienta que flotaba en el cielo un día tras otro y de una lluvia fría y monótona. Hacía el tiempo más desapacible posible pero era verano. Fue lo que pasó en el norte de Europa. En 1816 los europeos todavía se estaban recuperando de las guerras napoleónicas y dependían de unos recursos agrícolas limitados. El clima ártico arrasó las cosechas del continente. Las masas comenzaron a morir de hambre. Los que sobrevivieron estaban mucho más debilitados por la falta de comida y las enfermedades se propagaron. Hubo un gran brote de tifus que asoló Irlanda. 100.000 personas murieron de tifus y todo está directamente relacionado con el año sin verano. Una historia muy distinta se estaba escribiendo en un remoto centro de vacaciones de Europa. En verano de 1816 Percy Shelley el poeta romántico su mujer Mary Shelley que tenía 19 años y su amigo Lord Byron pasaron el verano a orillas del lago de Ginebra. Normalmente habrían hecho excursiones por la montaña y embarcó para divertirse pero ese verano hizo tanto frío y tan mal tiempo que no pudieron salir al aire libre y como eran escritores decidieron celebrar un concurso para ver quién escribía la historia de miedo más terrorífica y pasar el rato. Ese verano Mary Shelley escribió Frankenstein. Si te fijas en el libro al principio el monstruo sale trepando por el hielo del Ártico y al final del libro el monstruo también aparece en el hielo. Son imágenes heladoras y así es como comienza el libro en el que menciona que el frío y el mal tiempo que hace en el exterior le han empujado a escribirlo. El verano gélido europeo se prolongó y desató hambre y epidemias. La gente ya no podía soportarlo más. En Francia la muchedumbre atacaba los cargamentos de cereales camino del mercado. En Inglaterra los muertos de hambre llevaban carteles que decían pan o sangre y saqueaban una ciudad tras otra. En Suiza los aldeanos desesperados confiscaban los cargamentos de cereal de Rusia en la frontera. Los gobiernos europeos no estaban equipados para proporcionar la comida y la asistencia que exigía la gente. Decenas de miles de personas murieron de hambre. Muchos huyeron de Europa con la esperanza de rehacer su vida en América. Al otro lado del Atlántico sin embargo la gélida influencia del Tambora también se había cernido con ferocidad sobre Estados Unidos. En junio 14 meses después de la erupción los cielos de Nueva Inglaterra se tornaron fríos como el hielo. Las temperaturas cayeron bajo cero y nevó durante cinco días en todo el nordeste. La gente se quedó abrumada normalmente nunca nevaba en junio había tormentas de lluvia pero nunca nieve. La gente se quedó impresionada y escribió en sus diarios lo raro que era el tiempo que hacía. Siguió nevando esporádicamente durante julio y agosto. En los lagos de Vermont se formó hielo. Témpanos de 30 centímetros colgaban de los aleros de las casas y cientos de ovejas recién esquiladas murieron de frío. Cada ola de frío destruyó cientos de cosechas. El 75% del maíz de Estados Unidos quedó destruido. En todo el nordeste se produjo escasez de comida y los precios de los productos agrícolas se dispararon. Los pájaros caían muertos del cielo por el frío que hacía. Fue devastador para los granjeros. No pudieron recuperarse de ello. Era algo inaudito. La gente empezó a decir que ese año era el 1810 y muertos de frío o el año sin verano. En Europa el año sin verano empujó a los gobiernos a desarrollar políticas de asistencia en casos de emergencia. En Estados Unidos sirvió para crecer hacia el oeste. En el verano de 1816 las cosas estaban tan mal en Nueva Inglaterra que mucha gente acabó rindiéndose. Emigraron desde Nueva Inglaterra hacia el oeste. Y no tenían ni idea de que se veían forzados a ello porque un año y medio antes un volcán había entrado en erupción en la otra punta del mundo. Cuatro décadas después del año sin verano hacia 1850 la pequeña edad de hielo finalizó abruptamente. El cambio dramático tuvo lugar a lo largo de tan solo una década. Los científicos no están de acuerdo sobre la fuerza de la naturaleza responsable. Del mismo modo que la pequeña edad de hielo comenzó básicamente por la reducción de la cantidad de radiación que recibía la Tierra del Sol terminó porque a mediados del siglo XIX se incrementó la energía que recibía del Sol. La pequeña edad de hielo terminó porque se redujo el número de erupciones volcánicas pero también por la industrialización la polución antropogénica y los gases del efecto invernadero. El final de la pequeña edad de hielo creo que estuvo causado por lo mismo que acabó con los 10 ciclos anteriores la fluctuación natural del océano. Algunos científicos creen que la fuerza de las corrientes oceánicas el potente flujo que transporta el calor a las latitudes del norte oscila. Su teoría es que el ciclo más reciente de corrientes débiles causó la pequeña edad de hielo y que el ciclo de corrientes más fuertes que aún sigue vigente acabó con ella. Pero las fuerzas que causaron la pequeña edad de hielo son inciertas. Aún hay muchas preguntas sin responder. ¿Se producirá otra edad de hielo? ¿Cuándo? ¿Y qué efectos devastadores tendrá para la humanidad? Un informe reciente encargado por el Pentágono puede contener una previsión alarmante sobre nuestro futuro. Han pasado 150 años desde el final de la pequeña edad de hielo. Tanto el clima como la humanidad se han transformado. El mundo frío y agrícola de mil millones de habitantes es ahora un planeta cálido e industrial con más de 6.000 millones de personas. Las temperaturas globales están ascendiendo más rápido que en los últimos mil años. Según el panel intergubernamental sobre cambios climáticos de las Naciones Unidas los termómetros habrán subido 5,5 grados a finales de siglo. Casi todos los climatólogos están de acuerdo en que el rápido calentamiento actual es obra del hombre. Décadas de combustión de carbón, gas y petróleo han sobrecargado la atmósfera con dióxido de carbono. El dióxido de carbono atrapa el calor del sol que de lo contrario irradiaría hacia el espacio provocando el llamado efecto invernadero. Las consecuencias del continuo calentamiento global aún son inciertas. Muchos creen que las temperaturas más altas desencadenarán sequías. Los huracanes podrían multiplicarse porque obtienen la energía de las aguas cálidas del mar. Y podrían aumentar las inundaciones debido a la subida del nivel del mar causada por el deshielo de los casquetes polares. Pero por catastróficas que parezcan estas situaciones algunos científicos creen que el calentamiento global podría producir el efecto más desastroso de todos una edad de hielo. Su teoría es que el proceso que pudo causar la pequeña edad de hielo se está repitiendo ahora. Creen que el calor está derritiendo el hielo ártico inundando el Atlántico Norte de agua dulce lo que amenaza con detener la corriente oceánica que calienta la Tierra. En el clima existe una paradoja que el calentamiento puede conducir al frío. Si continuamos calentando la Tierra como de costumbre si no refrescamos lo suficiente la superficie del Atlántico podemos precipitar el cambio climático algo que ya ocurrió durante la pequeña edad de hielo. Esta tendencia al enfriamiento podemos considerarla como un paseo hacia un acantilado en la niebla. No sabemos exactamente hacia dónde vamos no sabemos dónde está el borde del acantilado y algunos de mis compañeros creen que podríamos entrar en una era de brusco enfriamiento en cuestión de décadas. Esta teoría reciente supone un nuevo giro sobre las posibles consecuencias del calentamiento global pero muchos científicos la rechazan. No estoy de acuerdo con los climatólogos que dicen que el calentamiento global podría desatar una nueva pequeña edad de hielo. No creo que la circulación termoalina vaya a ralentizarse drásticamente en el próximo siglo. Y también creo que aunque lo hiciese su impacto sobre la temperatura de Europa Occidental y el Atlántico Norte sería relativamente modesto. El calentamiento que producen los crecientes gases invernadero de la atmósfera contrarrestaría con creces cualquier enfriamiento y al final la región se calentaría no se enfriaría. Mientras la comunidad científica debate el tema surge otra cuestión inquietante. ¿Qué consecuencias tendría un brusco enfriamiento del clima sobre la civilización del siglo XXI? Si nos fijamos en lo que ha pasado en los últimos dos siglos el desarrollo tanto de este país como global está relacionado con el contexto del clima natural en que la gente se ha acostumbrado a vivir. En otras palabras todos tenemos ciertas expectativas sobre los inviernos y los veranos y sobre lo que es el clima medio. Alguien me dijo una vez que no son las caídas las que te matan sino el cambio repentino de dirección. El proceso de que te arrojen a un lado u otro distinto del que estás acostumbrado es ese cambio en la adaptación el que causa el caos cultural. Si la pequeña edad de hielo nos ha enseñado algo es que los cambios dramáticos de las pautas climáticas tienen increíbles efectos negativos sobre la población humana. Podríamos enfrentarnos a condiciones que emularían los horrores que sufrió Europa en la pequeña edad de hielo. Si se produjera una edad de hielo en el siglo XXI nuestra sociedad dependiente de la tecnología hipotecada por recursos mal distribuidos sería tan vulnerable como el mundo de nuestros antepasados? En 2003 el Pentágono encargó a los expertos en el futuro Peter Schwartz y Doug Randall que predijeran las posibles consecuencias. Su informe no es una previsión sino una descripción de la peor situación posible diseñada para ayudar a los líderes del gobierno a formular estrategias para superar cualquier crisis futura. Hay que evaluar la probabilidad de esa situación en un orden del 1 o 2%. Es esa clase de probabilidad no es el 10% ni el 20 ni el 50 no es inevitable en absoluto pero es una probabilidad real. La previsión del futuro del Pentágono se basa en un incidente climático real del pasado. Hace 8200 años la temperatura bajó 5 grados durante un siglo. El brusco enfriamiento fue pequeño comparado con el de la edad de hielo de hace 15.000 años pero más severo que el de la pequeña edad de hielo. Y la previsión del Pentágono comienza sumergiendo la humanidad en ese mismo entorno gélido. En una sola década las naciones se quedarían sin comida, agua y recursos energéticos vitales para la supervivencia. En Europa surgirían conflictos entre países vecinos por el acceso a los ríos compartidos y las reservas de petróleo. El enfriamiento daría lugar a un nuevo desorden mundial y la superpotencia mundial tendría que movilizar sus recursos para intentar estabilizarlo. El papel de Estados Unidos como policía mundial sería mucho mayor todavía que ahora. Ante los conflictos potenciales habría necesidad de transportar grandes cantidades de comida y sólo Estados Unidos tiene la capacidad logística y militar para actuar como policía en esa situación, garantizar el orden y dirigir las operaciones de salvamento de parte de la comunidad internacional. Sin embargo, según la previsión del Pentágono, Estados Unidos se enfrentaría a su propia crisis. Con la prolongación del clima frío y seco, el hambre se intensificaría en los países vecinos del sur. Los muertos de hambre y los desplazados comenzarían a emigrar en masa a Estados Unidos. Hay que imaginarse que llegarían decenas de miles, cientos de miles e incluso millones de refugiados de la zona del Caribe y de Centroamérica. Pero lo raro es que también podría ocurrir al revés, que la gente del sudoeste de Estados Unidos emigrase hacia el sur. Las condiciones de los estados del sudoeste de Estados Unidos podrían ser tan malas como para empujar a su población a México o a Centroamérica. Es difícil de predecir, así que la cuestión de la transparencia y polaridad de nuestras fronteras será un tema muy importante. Uno de los factores más volátiles de la previsión del Pentágono es China. Allí el frío podría desatar hambrunas que matarían a millones de personas y agotaría el suministro de energía de la nación. Se produciría una guerra civil en el país más poblado de la Tierra. Al mismo tiempo el ejército chino amenazaría con invadir Rusia para apoderarse de sus ricas reservas de gas natural. Y su armada se enfrentaría a la marina estadounidense en el Golfo Pérsico para acceder al petróleo de Arabia Saudí. Muchos de los efectos que describo para China también son válidos para la India y también habría que tener en cuenta a Pakistán. Por lo tanto de repente sería como una conjura de tres potencias con armamento nuclear que lucharían por los accesos compartidos al suministro de agua, comida y energía. Tendríamos todos los ingredientes para un clave conflicto armado. Resulta plausible que en esas condiciones se utilizasen armas nucleares. Una edad de hielo en el siglo XXI podría desatar esa apocalíptica cadena de acontecimientos. Los críticos del informe del Pentágono lo califican de fantasía alarmista. Otros afirman que contiene demasiados temas profundos para ser ignorados. Si no estamos preparados para esa situación se incrementa la probabilidad del conflicto. Es lo que más me preocupa. Creo que lo más importante es seguir investigando más porque necesitamos comprender la dinámica del cambio climático abrupto. Necesitamos mejores datos, modelos mucho mejores y más apoyo a la investigación. Y luego es necesario que haya un debate agresivo entre las comunidades científica y política sobre la urgencia de esa prioridad. Los investigadores buscan a contrarreloj las huidizas respuestas antes de que nuestro volátil clima alcance un umbral crítico. Y cuando miran al futuro la única certeza es que nada es cierto. No sabemos si en el Atlántico Norte se producirá un gran calentamiento o un enfriamiento. los modelos contienen muchas incertidumbres. La incertidumbre del tema del clima es tremenda y nos conviene ser mucho más precavidos con cómo tratamos el sistema climático de nuestro planeta. Cuando consideramos lo que pasará en el futuro como resultado de los incrementos de las emisiones de gases invernadero en realidad no sabemos lo que va a pasar. es como golpear una campana con un martillo muy pequeño que sería la pequeña edad de hielo y ahora estamos con un mazo enorme en la mano preparados para golpear la campana pensando cómo sonará. El clima está ligado a una bestia furiosa enorme y nosotros la estamos azuzando con un palo. La verdad es que creo que no hay nadie que sepa cuándo vamos a cruzar ese umbral y me pregunto cuánto tiempo estaremos dispuestos a jugar a este juego con el sistema climático cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Hace no tanto la pequeña edad de hielo obligó a la civilización a cruzar un umbral con consecuencias devastadoras. Si el pasado es un prólogo la tormenta nos aguarda en el horizonte. ¡Suscríbete al canal!